Please, vamos a recibir con mucho orgullo y amor, Pupi Cantor. Yo quiero lo mío y lo mío encontraré, pero yo como soy tan ansioso, yo sigo buscando y más nunca pararé. Con el tiempo muchacho lo tuyo llegará, con el tiempo muchacho lo tuyo llegará. Pero yo no pongo atención a lo que me dicen, pero yo quiero lo mío y lo mío encontraré, pero yo no pongo atención a lo que me dicen, pero yo quiero lo mío y lo mío encontraré. ¡Suscríbete! Ay, lo tuyo, lo tuyo llegará, el cantor está en la carretera. Uy, bueno, estamos celebrando con Carlitos, se cure y después nos diga que no lo cure. Ay, lo tuyo, lo tuyo, lo tuyo, lo tuyo, lo tuyo. Ay, lo tuyo, lo tuyo, lo tuyo, lo tuyo, lo tuyo. Lo tuyo llegará. Cuando quiera, nos vamos ahora Lo tuyo llegará ¡Ven, vaca! No te apoyes, me adicto y lo tuyo llegará Gracias, qué chévere, gracias Chévere